Un bombón, un bomboncito. Ya estamos aquí los... ¡Uy! ¡Uno para los dos! ¡Qué poco! ¡Claro! ¡Hasta el final! Yo un beso en la boca no te da cualquiera. A ver, te dejo a ti que lo pongas en la boquita y luego... Empieza tú, empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. Con toda la delicatice del mundo, ¿eh? Toma un la boquita. ¿Estamos ricos? Estos son muy picadones también, ¿eh? Sabe mucho, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder, cómo te ponen! Aquí ya... ¿Está rico, está rico? No soy golosa, pero está muy rico. Yo, sinceramente, el beso como que no quería llegar tan allí. Porque un beso, para mí, significa mucho. Sí, un poquito, sí nos hemos acercado así... a dar, como quien dice, un piquito suave, suave. De Bilbao tenías que ser, ya digo yo. Eso suelo decir yo de todo. Porque no es para nada, la gente es súper abierta y súper agradable a mí. Yo soy de aquí, ¿eh? Yo la... Mira, pues yo hubiera preferido vivir en Sánchez porque mi padre era de Irún. Fíjate. Y me tira mucho más todo lo de aquí. Y bueno, Donosti, desde luego, lo más bello de lo más bello que puedes decir. Yo no es que haya viajado mucho, pero esto es... Yo estoy como loca. Yo zúrate... Yo soy de La Real y yo estoy viviendo en Bilbao. O sea, que eso ya es... Bueno, ya quiere ir y... El mayor límite de los límites que todos te miran y dicen... ¿Cómo? Le doy yo, ¿eh? Dale tú. A ver, ¿qué tal le das? Baile. ¡Uy! Lo que a ti te gusta. A ver, nos ponemos así a bailar. Vengamos a bailar. Hay que ver... Te voy a enseñar a bailar yo, ¿eh? Sí. Bueno, pero lo de la... Esto todavía... Pues sí, sí, que lo haces muy bien. Pero lo otro de salsas y todas esas cosas... Te dejaste... La ventanita del amor se me cerró. ¿Sí sabes bailar? Ay, esto es menearte, porque quiero decir lo de la salsa, que ya cuando empiezan los pasos o... Pero muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Te dejaste... La ventanita del amor se me cerró. El abrazo. ¿Qué ha sido? Ay... Madre mía. Bueno, abrazo con un poquito más. Ay, 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 ay. Bueno, no está mal. Eres un encanto. Ay... Eres... Vamos, que me has caído muy bien. Madre mía. ¿De qué parte de tu cuerpo te sientes más orgulloso? Ay... Ay... A estos años de ninguna, ¿lo sentimos? No, sí, sí. Sí, hombre, sí. Yo, de todo, porque tengo que estar contento de todo. Se ve que te cuidas, sí. Pero... Pues, ¿de qué te voy a decir? De lo que tenemos los hombres así tan maravilloso que tenemos. Porque... Ay, que mil vainas a la uve. No, pero es que es verdad. Ahí me ha parecido una pasada. Ay, me he quedado cortada. Joder, la parte más bonita, pues eso. Lo que no se ve y lo que todos quieren ver. Oye, ni grande, ni pequeña, ni tal, nada, pero... Además que no es cuestión de... Pues, no sé, está bien. A otros les ves cuando vas a las paredes nudistas, que eso... Unos torcida para un lado, el otro pequeña, el otro tal. Sí me he quedado un poco cortada. No sé por qué, que es una cosa normal también. Como que lo muestra... Yo estoy enamorada de mi sonrisa. Yo me comparo y digo, joder, pues estuvimos en Benalmádena... Qué gracia vas a decir. Y yo mirabas así, ¿eh? Pues si la mía es la más bonita de todas.